y ya saben que ayer sábado se celebró el concierto de las mujeres del movimiento en el united palace y la perversa se roba el show en dicho evento mujeres del movimiento y critican a ya y bueno algo que nosotros hablamos aquí el viernes y que el sábado y domingo ha sido tendencia miren ustedes saben que mujeres del movimiento fue la noche para la historia del movimiento urbano femenino dominicano donde varias dieron lo mejor de sí la más destacada de la noche fue sin duda siga prácticamente hay una unanimidad con eso es la perversa que demostró su verdadero talento pero ya y link no corrió con la misma suerte ya que su manejo escénico no fue el mejor y ha sido de las más criticadas aparte de eso también la vestimenta le ha sido criticada y hay link y no corrió con la suerte que se corrió con la perversa entre otras también por allá estuvo mel y mel que también se llevó su tijera de los usuarios de las redes también estuvo en el y hernández y chelsea la hija de de chelis garcía que pues como sabe mucha gente le tiene tirria porque le porque no quieren saber de la may son de las cosas extrañas del dominicano pero la atención se centró en la perversa y y ya el y la más bien también estuvo la materia y no la materialista no es superable también estuvo por allá que son todos los mismos bueno ahí pudieron ver eso fue el sábado se celebró lo que es este show muy esperado para todos y muy criticado para muchos en mi partícula yo voy a dar mi opinión porque yo me tiré cada vídeo de esa actividad a pesar de que no estuve sabemos que que lo que más esperaba de la noche todas esas mujeres era la presentación de yailin básicamente era lo que la gente quería y lo que esperaba ver que ha sido lo número uno para los memes y parodias en estos últimos dos días luego de este show en la presentación de la perversa ella hizo honor a su frase mamá tarima realmente es rompeo para mí completamente porque si tú pagas es para que tú me brindes a mí un show entiendo entonces ya eso ya si comparamos vamos a ver party en las que la contratan para discoteca algo pequeño que pero ya algo así ese escenario necesitaba lo que es tanto el show lo visual los movimientos la llamada de atención para que la gente se sienta y siente ese ambiente porque ya es subiendo de nivel poco a poco y ella lo demostró tanto los bailarines su manera de manejar el escenario tuvo perfecto control en todo momento y mantuvo a ese público activo 24 7 y sonora su nombre realmente a mí en particular me gustó mucho su presentación por otro lado la presentación de chelsea mira es como dicen uno nunca debe de escupir para arriba porque luego de que santiago matías a través de twitter y otras redes sociales decía de que hay que va a cantar chelsea o que se yo que ella fue otra de las mejores que cantó o sea las que más el público apoyó y le gustó la presentación fue tanto mel y mel chelsea y la perversa y de las que esperaban tuvieron todo lo contrario porque chelsea demostrado a pesar de que mucha gente no le gusta ya que puede ser porque no le caiga bien chedi y que chedi dicen que se entrometa mucho pero dejando eso de lado hablemos de ella como artista a mí me gusta su dominio en el escenario ella hizo como que ella se sentía como que tuviera años una cosa era ella está en el programa de televisión que tenía y hablar por otra cosa tú ser artista de tú demostrar eso de que tú tenga esa vibra y ella lo supo hacer me encantó su vestuario como trató en el escenario incluso personas sabían sus canciones muchas chicas que le van a grabar se sabían las canciones y cuando ya salió el escenario todo el público se paró se sintió la vibra se sintió los vibes y todo muy súper cómoda ella hizo un live donde agradeció porque realmente a mí para mí se la comió santiago escupió para arriba porque le dio su tapón de boca a la muchacha porque ella fue la mejor ahora las menos alabadas fueron la insuperable y jailín la insuperable qué pasa hubieron mujeres que son muy malas siempre he dicho que el enemigo de una mujer es otra dice de que ay ya se había quitado el labio polímero y no se podía ni mover que no le favoreció la ropa el peinado como que no era la insuperable que acostumbraban a ver como que no hizo mucha chispa y la más esperada de todas que era el jailín donde pensaba que iba a romper una escenografía una bailarina y una cosa primero hubieron muchos baches en donde ya no se sentía cómoda en el escenario en donde era como cómo dice y cómo que dice se enfocó en cómo que dice y casi no cantaba su canción en la manera que el otro cantaba las canciones le molestaba los zapatos que tenía puesto que se lo tuvo que quitar en medio del escenario se lo tuvieron que quitar o sea su vestuario fue como sencillo un choro y una blusa y una bota grandísima se tuvo que quitar cuando canta con charo blow la canción famosa en vez del público cantar el coro como cantó el coro de mami jordan que si usted me cae en la red en donde dice charo blow como que diste todo el mundo juzla y yailín así se quedó como que creo que usted está cantando o sea que y mira y muchos videos muchas reacciones yo me mando una cuando yo estaba viendo eso en donde hay muchas chicas que dicen yo amo a yailín me encanta la forma en que ella ha salido a relucir luego de terminar su relación con anuel como ella ha salido a flote pero esperaba más todos esperábamos más de tu comadre yo esperaba mucho de ella dije con charla ya la han preparado este manejo y para que rompa pero fue muy flojo fue muy flojo esta parte vamos a ver los videos que tenemos por ahí ya de lo que fue el evento allá en la unidad de palas a la unidad de palas ¡Aquí está! ¡Tengo una actriz! ¡Los voy a decir no exista! ¡Puede que una novia es la palabra! ¡Vamos! 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 ¿Qué te opinas? Yo me quedo sorprendido, yo no había visto nada de eso, pero las dos que se esperaban más tuvieron, la insuperable tiene, lo único malo de la insuperable ahí fue esa peluca, como rara, como a peso pluma me parecía, ¿entiendes? No, ya la insuperable tiene un camino hecho y ella se maneja muy bien, eso no, no está, mira, mira, está como rara. Ahora, me voy a referir a Yailin, Yailin no está preparada para un escenario así, Yailin está media acostumbrada, que no mucho, a cantar en los parties, en discoteca pequeña, los manejadores de ella debieron ensayar, debieron un cuerpo de baile de ella, no del evento, de ella, acorde con ella, ¿entiendes? Y un show para ella, para que ella mostrara, y la vestimenta de un show, un enterizo bien bonito, como la perversa, algo bien extravagante, con los bailarines, pero no le dio tiempo para ese ensayar, entonces se ve otra cosa, ya tú estás a un nivel que debe manejar el etiquete y protocolo, ella camina así. Como si le pesara el cuerpo. Pues, como que tenga el patio de su casa, ¿entiendes? Entonces, deben enseñarla, porque ella tiene mucha fama para lo que ella puede mostrar, ¿entiendes? Entonces, camina, ¿entiendes? Como tú eres una mujer. Un porte. Claro, un porte. No, porque lo que se está viendo es lo que le pesa, lo que ella tiene. Pero eso es culpa del manejo, porque ella imagina eso. Y que ha sido criticado el equipo de vestuario, que le han dicho de todo en las redes sociales, al equipo que trabajó el vestuario de Yailin, y yo lo digo responsablemente, ese vestuario de Yailin no era el ideal para ese evento. Es que como dicen eso, ella se veía como que estaba en el parte de su casa, un chori y una blusa cualquiera, entonces, le hizo falta eso, como dicen esto, así como la perversa, se puso el traje plateado, eso lente, y ese flow, y esa cosa, como que, así como ella sale en algunos videos musicales, y por eso terminó de casa, porque los zapatos que le pusieron, la tremenda bota que le pusieron, que tiene un lado de que es como de jean, para que le combinaba con los shorts, no lo aguantaba, porque no podía caminar con ella. No podía caminar con ella. En medio del show ahí mismo, que la gente lo podía ver, le empezaron a quitar los zapatos y se queda descalza. Entonces, es algo que deben de ponerle hincapié, porque la gente, independientemente del auge que tenga Yailin, no va a estar pagando para ver este tipo de show, porque no fueron ni dones entre las personas, las mujeres en específico, que son fans de ella, que hacían videos, diciéndole, doy gracias a Dios que compré la boleta más barata, que la otra está allá adelante, porque la que yo quería ver era ella, y mira con lo que vino, con lo que saltó, que era algo que yo no esperaba. Entonces, en ese ámbito, los manejadores de ella debieron de preparar, montar ese show, porque sabían que la estrella número uno, lo que la gente estaba esperando, a los que le dieron más fama, más promoción, y más hincapié, era Yailin, no la demás. No, y que por eso también se llenó, la gente quería ver a Yailin, ¿no entiendes? Eso fue una parte del evento que la gente estaba esperando. Y es que, ustedes saben que Yailin, ya lo hemos hablado y lo hemos dicho, es la figura urbana más influyente, la más popular ahora mismo, y eso no se niega. Ahora, esto le resta a ella. Lo importante es cómo va a capitalizar toda esta crítica, y yo espero que lo haga de manera positiva, porque todo esto no es para dejar, para hacerla sentir, no es para que ella pueda crecer, para que ella pueda mejorar. Son rutinas constructivas, exactamente. Exactamente, pero lastimosamente, Yailin decepcionó en ese evento, y era la figura que mucha gente quería ver. Pero, del otro lado, tenemos a la perversa, que sí se preparó para ese show, le dio, o sea, aparte de los bailarines allá, que consiguió, llevó a su equipo aquí, le dio visa, aunque sea por cinco días, pero le dieron una visa, y llevaron todo, desayado todo, y ahí está el resultado. Entonces, ya estamos viendo a una perversa, que cada día se está poniendo en un nivel, está aumentando el nivel en cuanto a lo que es su carrera musical, y en un momento determinado, puede ser que sea la más pegada del género. ¿Quién le está haciendo honor a su frase? Mamá Tarima, apoyo, ella y mamá Tarima. A mí, a mí, a mí, me encantaría que, que haga una actitud como para ir a la perversa, porque yo me voy a entretener en lo visual, y me voy a emocionar. Oye, hace buen show, siempre ha hecho buen show. Claro. Y que sabe, o sea, el lugar, ella sabía el tipo de show que tenía que hacer para el lugar, porque una cosa, como tú dices, Néstor, la fiesta en la discoteca que hace Jaili, que ese es su mundo, en el que ella se mueve mejor, y una cosa es un evento de ese calibre, en el Unidad del Palace, en Nueva York. Entonces, ahí vimos a la perversa, que hemos visto videos de ella, cómo hacer su fiesta en discoteca, y vemos los videos que ella hizo aquí, o sea, el show que hizo en el Unidad del Palace, se manejó muy bien, y creo que ahí se llevó todos los aplausos, merecidamente. Y tú sabes que también la gente decía mucho con Chale, pero la PBS era bailarina, ¿verdad? O sea, Jaili también era bailarina, ¿por qué es que ella no aprovecha y enseña los dotes que tiene como bailarina, da su golpe de cintura? Sí, pero es que no era bailarina de coreógrafo, que ella era bailarina de con los pies para adelante, no era bailarina de que de... No, de cosas de lo que era. Pero que ella debería en ese tiempo ya darle su entrenamiento, porque Jaili debería aprovechar las oportunidades que él está andando ahora. Si desde su grupo de trabajo, como tú dices, que ella no sabe y nunca ha experimentado esto por primera vez, debe de saber hacerlo. O sea, debe de ayudarla. Claro, claro. Ahí podemos ver el candidato a diputado, Ariel Marte, gracias, que hoy entra como patrocinador de este programa. Muchas gracias, siempre el apoyo de la juventud. Ariel Marte, diputado, 2024-2028, por el Partido Revolucionario Moderno. Ahí está, al servicio de la gente, Ariel Marte, diputado. Bueno, saludos, Ariel Marte, que se une también a este programa como patrocinador. Nada, a Jaili que vuelva aquí y que se haga unas cuantas cositas de eventos, no de discoteca, pero tampoco hace magnitud de la unidad para que se vaya fogueando y luego entonces ya pueda saltar a ese nivel porque también eso es otra cosa. Eso es un cambio, un switch de un lado a otro que no es todo el mundo que lo diga. Claro, vámonos a la pausa y tornamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!